Buenos días y buenas a las personas que nos sigáis después en diferido. Es una nueva sesión de Líderes en Directo. Esta sesión, de corazón lo digo que es un poco especial. Es un poco especial, primero, porque tenemos a la tercera autoridad del Reino de España, de nuestro Estado. Y esto no deja de ser un profundo honor para nosotros que tenemos la tercera autoridad. Después, el segundo tema es que es un tema que a los economistas nos obsesiona. Esta mezcla del título, política, sector público y sector privado, la reconstrucción tras la pandemia. El papel del sector privado, el papel del sector público, el sector del sector privado. O sea, realmente es un tema. Y después, la tercera razón, que es muy especial, es la figura de Marichel Batet. Marichel Batet fue la persona determinante. Ella, cuando era miembra de la Comisión Constitucional del Parlamento, fue un, no sé si la palabra exacta es la ponente o fue la impulsora del proyecto en aquel momento de unificación del Consejo de Titulares Mercantiles y el Consejo de Economistas. Fue una ley aprobada por unanimidad. Prácticamente fue la última ley que se aprobó antes que se resolvía las cortes. Y ella, pues, se lo tomó como un tema casi, yo diría, personal. Que nosotros, después, con la evolución que ha tenido, hemos visto el factor determinante y es de bien nacido ser agradecido y hay que reconocer. Antes de, a mí me corresponde, digamos, no hace falta presentar a Marichel. Sí, pero bueno, yo también, como soy de Barcelona y conozco algo de su trayectoria, pues, puedo aportar. Efectivamente, es que desde el 21 de mayo del 19 es presidente del Congreso, ha sido ministra de Política Territorial y Función Pública, ha sido diputada del Grupo Socialista de Barcelona y diputada del Grupo Socialista por Madrid. Es, yo creo que, ella es profesora de Constitucional en la Universidad Punto Fabra. Es una persona que, de orígenes humildes, de orígenes humildes y con becas, ha podido terminar la carrera y llegar a ser la tercera autoridad. Y esto, yo creo que nos honra como país, de personas humildes, con el trabajo y el esfuerzo. Es una persona muy tenaz, muy tenaz, muy trabajadora. Y, realmente, es una persona obsesionada por la defensa del bien común. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de dar la palabra, vamos a seguir el esquema que seguimos siempre, que es que hay una intervención. Y después, Anelia, y después, Juan Carlos, a hacer las preguntas que hemos recibido. Y hoy, un poco especial, le voy a pedir a Lorenzo, y como copartícipe de los pesados que fuimos con la presidenta, pues, que haga una pequeña intervención antes de empezar la intervención de Monachey. Lorenzo, por favor. Muchas gracias, Valentín. Se me oye, ¿no? Sí. Presidenta, cuando me dijeron que tu intervención hoy en este acto, en primer lugar, agradecerle en nombre de los titulares mercantiles, pero no quería perder la oportunidad de estar presente, aunque mi participación va a ser estrictamente presencial en estos momentos, porque hoy también coincide con que me vacunan, y estas cosas que los españoles ya nos felicitamos por estos actos. La verdad es que parece que fue ayer, pero fue en el 2011 cuando salió esta ley, ¿eh? Parece mentira. Pero lo bueno es que todos los partícipes de aquel momento estamos en esta videoconferencia, ¿no? Esto es positivo. Aunque todos nos hemos seguido, sobre todo la trayectoria de la presidenta, su papel en esta unificación fue de verdad, ya no solamente desde el punto de vista profesional y político, sino desde el punto de vista humano. Le llamábamos tanto a Valentín, ella me llamaba, nos llamaba en el móvil diciendo, así va la ley. Afortunadamente, fue una ley que se hizo porque se estaba terminando la legislatura, se hizo con urgencia y a una sola lectura, y como ha dicho Valentín, por unanimidad, tanto en el Congreso como en el Senado. Es más, el acto es cuando terminó de aprobarse esta ley en el Senado, el presidente dijo, ¿qué le han dicho el Senado? Y Marichel, desde luego, nos acompañó al Ministerio, nos dio esta ley. Es verdad que sabíamos que con 17 comunidades íbamos a tener más o menos problemas, pero sobre todo en aquellas, como ha dicho Valentín, de Madrid, de Valladolid, de Castilla y León, Castilla y La Mancha, pero también está previsto, como sabéis, en la ley. Marichel dijo, vamos a poner que se resuelva por real decreto y demás, y lo dejamos aparte de las demás. En estos momentos, Estados Unidos, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Ligoja, Alicante, Castellón, Murcia, Valladolid, Burgos, Navarra, o sea, prácticamente esto es un hecho. Por lo tanto, presidenta, sin más, muy agradecido, tanto economistas, titulares, mercantiles, titulares, mercantiles y economistas, que estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias, presidenta, y que te vaya muy bien en la vida. Ya has visto, ¿eh?, como, que parecido que te hacemos, ¿eh?, pues, Marichel, presidenta, por favor. Bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación y, sobre todo, por vuestras intervenciones tan cariñosas. No fuisteis nada pesados, lo que sí erais era tenaces. Como Valentí decía que yo era tenaz, pues vosotros también. Y la verdad es que creí mucho en lo que me expusisteis. Me parecía que tenía todo el sentido para reorganizar a nivel de toda España, de todo el Estado, pues, vuestras profesiones. Y trabajamos muy bien. Y no solo trabajamos bien, sino que además tuvimos éxito, porque tenemos los resultados encima de la mesa. Eso no siempre pasa. Así es que enhorabuena también a los dos por vuestro trabajo, por esa tenacidad, por saber explicaros muy bien y por seguir unos objetivos que todavía estáis luchando por ellos para culminarlo, pero estoy segura de que lo vais a acabar consiguiendo. Yo creo que vuestra ley es uno de estos ejemplos que los que nos dedicamos a la política y creemos en la política, es un ejemplo que nos acompaña después a lo largo de nuestra trayectoria, porque ves también la utilidad en algo concreto, en algo puntual, de cómo mejorar unas circunstancias y una demanda ciudadana. Y para mí también, pues, en ese sentido fue muy satisfactorio y conoceros fue un placer. Así es que encantada de estar aquí con todos vosotros. Si os parece, os voy a tutear. Y darme la oportunidad para compartir, pues, algunas reflexiones. Algunas reflexiones que en un contexto de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, creo que es más necesario que nunca hacerlo. Aunque son reflexiones que también fuera de un contexto de crisis serían útiles y creo que serían válidas. Yo quería compartir con vosotros la idea que tengo sobre cuál es el papel o cuáles son las funciones principales que se espera del sector público en relación con el sector privado. Y hablo de sector público en sentido amplio, pero puedo hablar también de la política al final. Veremos que la política va a ser protagonista y le voy a dedicar bastantes reflexiones. Yo creo que recaen numerosas demandas y exigencias al sector público, especialmente en crisis económica, como decía, como la que estamos viviendo. Dejando de lado cuestiones sobre ética o sobre solidaridad o sobre justicia, todos esperamos de lo público, desde mi punto de vista, al menos cuatro elementos. Y creo que es algo compartido con independencia de la fuerza política que se aproxime, evidentemente con más intensidad, menos intensidad, poniendo más énfasis en una o en otra, pero creo que son funciones que podríamos decir que son de consenso, un consenso del que podemos partir todos juntos. La primera función importante del sector público es que sea una garantía efectiva frente a las crisis económicas. El segundo es que aporte a la empresa privada recursos de uso compartido. El tercer elemento o la tercera función del sector público es que asegure las condiciones necesarias para un buen desarrollo de la actividad económica y, finalmente, que funcione como un sistema de garantía de redistribución o, si se prefiere, en lenguaje quizá más actual, de crecimiento inclusivo. Como decía, creo que son cuatro funciones indiscutibles y sobre ellas me voy a detener un poquito. La primera de ellas, la garantía ante crisis económicas. Yo creo que ante una crisis todos los ojos se vuelcan hacia el sector público esperando respuestas y esperando soluciones. Lo vimos en la crisis del 2008 y lo hemos visto en esta crisis sanitaria que ha conllevado y está conllevando también, como decía, consecuencias económicas y consecuencias sociales que generan muchísimo sufrimiento para muchísimas personas. ¿Qué se espera del sector público? Pues que responda a las causas de la crisis, que pueda paliar los efectos de esta crisis y, en definitiva, que consiga erradicar la crisis y que consigamos superar esta crisis. Por tanto, con independencia de los apriorismos, al final, todos miramos y volcamos los ojos sobre el sector público exigiendo esas soluciones y esas respuestas. Y la verdad es que yo creo que las crisis se superan o se curan mejor, más rápido y, sobre todo, de manera más efectiva y más sostenible en el tiempo mediante la intervención precisamente de las instituciones, que quiere decir, sobre todo y especialmente, la intervención de los gobiernos y de las administraciones y de las administraciones públicas. Lo hemos visto en esta crisis que todavía estamos sufriendo, ¿no? Con normas, con moratorias, con reducción de cargas, con ERTEs, con subvenciones, con créditos públicos, con indemnizaciones, con tantas medidas que se han tomado a nivel del Estado, también por parte de muchas comunidades autónomas e incluso de muchísimos ayuntamientos que también han aportado a sus vecinos y a sus vecinas soluciones en la medida de sus posibilidades. Yo creo que la crítica o la principal crítica que recibe precisamente el sector público respecto a estas respuestas ante una crisis siempre es porque se ha aportado poco. Es decir, la crítica siempre es la insuficiencia de las medidas, la insuficiencia de los recursos, la insuficiencia de respuestas y de soluciones efectivas que normalmente son recursos económicos que se ha dado. Esa es la principal crítica que siempre se queda corto y de hecho cuando queremos deslizar alguna crítica a un gobierno determinado, sea estatal, sea autonómico, siempre hacemos la comparativa con aquellos otros Estados o con aquellas otras comunidades que han puesto más recursos encima de la mesa. Es decir, que siempre la sensación es que se podría haber hecho más desde el sector público y seguramente es verdad porque siempre se puede hacer más, lo que pasa es que los recursos son limitados. Por eso creo que es bueno hacer la reflexión que lo importante no es tanto los recursos o la capacidad de respuesta que se tiene en el momento de la crisis, sino sobre todo de qué punto hemos partido cuando ha empezado la crisis. si el sector público está fuerte, es robusto, el sistema sanitario es bueno, el sistema educativo es bueno, el sistema social es bueno, seguramente la capacidad de respuesta en el momento de la crisis también será mucho mejor y mucho más efectiva. Aquellos Estados que han ofrecido mayores recursos seguramente es porque también han llegado a la crisis en mejores condiciones. Yo creo que en el momento de crisis nadie pone en duda el valor del sector público pero la gracia es hacer la reflexión antes de que llegue la crisis y por tanto actuar en consecuencia y poner en marcha aquellas políticas que permitan que en momentos de crisis el sector público está en las mejores condiciones para dar las mejores respuestas a esa crisis. El segundo elemento al que hacía referencia o la segunda gran función del sector público es la aportación de recursos de uso compartido. Al margen de la crisis es importante precisamente como decía la aportación de recursos compartidos que hace uso el sector privado también para su actividad y que su actividad depende en gran medida de que estos recursos también se hayan desplegado con eficacia y de manera adecuada. Lo primero que pensamos cuando hablamos de recursos seguramente todos nos viene a la cabeza las infraestructuras públicas las infraestructuras de comunicación las infraestructuras físicas las infraestructuras de abastecimiento las infraestructuras tecnológicas y eso es importante es importante que nuestro país tenga una red de carreteras que tenga una red ferroviaria que tenga unas comunicaciones que tenga un despliegue del cable para que haya tecnológicamente acceso en todos los puntos de España etcétera etcétera pero cuando hablamos de estos recursos de uso compartido no sólo hay que hablar de infraestructuras yo creo que hay que añadir algunas otras cuestiones por ejemplo que el Estado también tiene la posibilidad de regular tiene la posibilidad de establecer condiciones o subvenciones incluso en múltiples recursos recursos energéticos recursos hídricos recursos naturales y medioambientales también así puede tener una incidencia positiva para el desarrollo de la actividad económica o también y creo que hay algunos ejemplos importantes en ese sentido relativamente recientes el impulso directo a la competitividad empresarial ¿de qué manera? pues por ejemplo ayudando a la internacionalización de las empresas programando créditos específicos para sectores estratégicos para el país o por ejemplo negociando y en el marco de la Unión Europea y perteneciendo por tanto a la Unión Europea unos fondos europeos que nos puede permitir salir de esta crisis con un plan de modernización y de impulso como país que pueden ser muy importantes puede ser una de las grandes oportunidades que tenga España para dar un salto cualitativo en el desarrollo futuro de nuestro país pero además de todos estos elementos como decía propios de una función del sector público de aportación de esos recursos de uso compartido para los privados para el sector privado hay un cuarto elemento que muchas veces se deja de lado o que al final no acabamos reparando o poniendo el foco sobre él y que en cambio yo creo que son claves para el desarrollo de un país que es la formación y la investigación también aquí y en España creo que de manera muy significativa cuando hablamos de formación y de investigación el grueso de esa formación y de esta investigación recae también sobre el sector público y eso sin duda configura la competitividad del futuro de un país del presente y del futuro de un país y en ese sentido creo que es muy bueno que lo tengamos presente que lo recordemos y que por tanto seamos conscientes de que el tejido productivo de nuestro país tiene la capacidad de aprovechar esos recursos invertidos por el sector público en formación y en investigación como decía tercera función tercera gran función del sector público el aseguramiento de determinadas condiciones dentro de la aportación de los recursos del sector público está precisamente el asegurar determinadas condiciones para la actividad económica ¿a qué me refiero? me refiero a definir un marco regulatorio claro estable seguro porque eso es precisamente lo que genera confianza empresarial lo que genera y permite inversiones nacionales e internacionales y sobre todo el desarrollo de proyectos a largo plazo es decir aquellos países donde no se genera este marco regulatorio estable y seguro no ofrece esta seguridad jurídica tiene muchas más dificultades también para desarrollarse empresarialmente y económicamente la seguridad pública un sistema de resolución de conflictos ágil e imparcial es decir un sistema judicial neutral imparcial independiente que ofrezca también todo este marco de seguridad insisto nacional y sobre todo internacional pensando en inversiones que pueden venir de fuera y un elemento finalmente que también determina de manera muy clara el entorno para una atención para una atención de la actividad económica futura importantísimo que muchas veces como pasaba en el anterior punto con la formación y la investigación también pasa con este que es la educación creo que poner el foco en el sistema educativo es fundamental para generar las mejores de las condiciones y el mejor entorno posible para el desarrollo económico y empresarial de un país para nuestra solvencia como país es decir por una cuestión de imagen como decía y de solvencia exterior para nuestras empresas y para tener trabajadores capacitados por supuesto esto es fundamental para determinar también de alguna manera nuestro modelo empresarial y nuestro modelo de emprendedores pero también para elementos mucho más intangibles pero yo creo que también sustantivos para definir nuestra mentalidad como sociedad y también para definir la forma en la que ejercemos de ciudadanos y de ciudadanas como afrontamos nuestras responsabilidades en la sociedad y sobre esto volveré volveré más tarde porque creo que es muy importante por tanto poner el foco en el sistema educativo insisto no sólo para tener muy buenos profesionales trabajadores muy capaces que puedan participar en nuestro modelo empresarial industrial económico de la manera más eficaz posible también hay que tener muy en cuenta que el sistema educativo lo que hace es configurar ciudadanía configurar ciudadanos y ciudadanas que lo que hacen es vivir en sociedad y por tanto asumir también unas responsabilidades colectivas en su entorno y eso me parece que también es muy relevante finalmente la última gran función a la que quería hacer referencia del papel del sector público en relación con el sector privado hablaba de la redistribución y del crecimiento inclusivo yo no tengo ninguna duda de que para la actividad empresarial y económica es sumamente importante si no imprescindible que una sociedad esté integrada que sea inclusiva y que esté alejada de la polarización y de la inestabilidad creo que la lectura de los clásicos del pensamiento económico social o jurídico muestra precisamente la importancia de la cohesión social y de la estabilidad de un país para el desarrollo y el crecimiento económico de ese país y creo que en estos momentos tras el mayor periodo temporal que hemos tenido de estabilidad en España y en Europa parece que empezamos a olvidar la importancia de ese papel de estabilización ese papel de la institucionalidad al final de un país para garantizar esa cohesión social esa cohesión territorial y en definitiva esa inclusión entre todos los ciudadanos de un país determinado yo creo que la garantía de la cohesión y de la estabilidad acostumbra a imputarse al poder político y al sistema democrático y con razón porque creo que somos los que tenemos la mayor de las responsabilidades y los que tenemos esa responsabilidad sobre todo de ejemplaridad pero creo también que a ese sistema a ese sistema democrático pertenecemos todos y por tanto todos de alguna manera podemos contribuir desde nuestros ámbitos de competencia desde nuestras responsabilidades privadas profesionales y también ciudadanas podemos contribuir a mejorar ese sistema democrático y ese sistema democrático y ese sistema ¿Se ha congelado? Bueno, esperamos un minuto, que seguro que se arregla. Ya está, Mariché. Ya estás aquí. Muy bien. Muchas gracias, Valentí. Sí, pues por un momento se ha perdido la conexión, pero sigo con la reflexión. Decía que ese consenso constitucional que nos ha permitido este desarrollo durante más de 40 años de democracia en España incluyó este consenso constitucional, incluyó también, y no por casualidad, un consenso social y un consenso económico que puede precisamente cifrarse en la redistribución de la riqueza y en el crecimiento inclusivo. Creo que estos son elementos básicos para evitar muchísimas tensiones que generan la desigualdad, para evitar también la desconfianza en nuestra democracia, en nuestras instituciones públicas, y en definitiva la desconfianza en la política y para evitar también el enfrentamiento social. Por eso creo que es importante reivindicar ese consenso constitucional asociado a esos consensos sociales y económicos que llevaban aparejados. En definitiva, estas cuatro funciones del sector público, tampoco se le escapará a nadie, tienen algo en común y es que exigen recursos, es decir, necesitan de recursos, necesitamos de recursos públicos para que esas funciones sean eficaces. Evidentemente, estos recursos tienen que estar gestionados en el marco de la profesionalidad, deben emplearse eficazmente, deben estar gestionados desde el conocimiento, desde la formación, con evaluación, con rendición de cuentas, con imparcialidad y sobre todo las decisiones que se toman desde ese sector público deben ser, evidentemente, decisiones que no caigan en la arbitrariedad, que no caigan en la discriminación y sobre todo y principalmente que no caigan tampoco en la corrupción. Yo creo, sinceramente y honestamente, que nuestras administraciones públicas, nuestros empleados públicos, los funcionarios en general del Estado, de todas las administraciones públicas, responden a estos parámetros y tienen esa voluntad de servicio público y esa vocación de servir al ciudadano y de trabajar lo mejor posible. Sin duda, mejorable. No estoy diciendo que no haya margen de mejora en nuestras administraciones porque lo hay y mucho, pero sí partimos, creo, que de una buena hoja de servicios y, por tanto, ese reconocimiento hay que hacerlo. Yo, para finalizar mi intervención, quería hacer dos reflexiones generales que en el momento actual creo que son imprescindibles, más allá de estas funciones y de la reivindicación del papel del sector público en relación con el sector privado y que los dos necesitamos que estén fuertes realmente para conseguir un éxito como país, para conseguir el éxito como país. Las dos reflexiones que quería hacer. La primera de ellas, quiero trasladar una defensa y una reivindicación de lo público y de la política. Seguramente no está muy de moda y seguramente serán muchas las voces que puedan responder a eso, pero creo que hay elementos, insisto, en una crisis económica de manera muy palpable, que ese sector público, el sector público y la política son imprescindibles. Yo creo que una de las grandes contradicciones en la que vivimos y que está presente en nuestro país es que incluso aquellos que somos capaces de reconocer y poner en valor nuestros logros como país, no somos capaces de asumir que tras cada uno de esos logros, prácticamente tras todos los logros colectivos que hemos conseguido como país, hay una decisión política y hay un liderazgo político detrás y por tanto una inversión pública y un trabajo de los empleados públicos. Hay en definitiva detrás de estos logros política, política en mayúsculas. Estoy pensando, por ejemplo, en el sistema sanitario. Hemos salido a los balcones a reivindicar, a aplaudir y a poner en valor el trabajo de los sanitarios y de las infraestructuras sanitarias que tenemos como país. Bueno, pues detrás de este sistema sanitario hay una decisión política de configurar un sistema universal público, de calidad y por tanto de invertir dinero en este sistema sanitario. O las infraestructuras que nuestro país tiene. Estoy pensando, por ejemplo, en la alta velocidad, siendo uno de los principales países del mundo en desarrollo en alta velocidad. O, por ejemplo, el prestigio de nuestras universidades públicas a nivel nacional y a nivel internacional, donde nuestros estudiantes salen con un grado de competitividad y con un grado de profesionalidad que les permite luego viajar por el mundo y encontrar oportunidades muchas veces fuera de nuestro país. Ya me gustaría que se quedaran más los mejores. O, por ejemplo, el haber sido capaces de terminar con el terrorismo en España, que azotó durante muchísimos años. Y a través de resistencia ciudadana y de resistencia como sociedad, pero también de decisiones públicas, fuimos capaces de erradicar a ETA. O cómo, por ejemplo, hemos conseguido ser una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo. O cómo ser líderes en trasplantes de órganos, también por destacar un elemento sanitario importante. O cómo hemos sido capaces durante estos 40 años de impulsar nuevos derechos y nuevas libertades. Me refiero a que todos estos logros, al final, se basan en decisiones políticas y su continuidad también depende en gran medida de las decisiones políticas que seamos capaces de ir adoptando. No hay atajos, ni hay alternativas, ni ideas mágicas, ni gobiernos de expertos, ni respuestas simples a problemas complejos. Al final, no hay decisión difícil que no exija una valoración política. A mí me gusta decir siempre que, lamentablemente, cuando un gestor político, cuando un político se tiene que enfrentar a una decisión, nunca se enfrenta a una decisión donde tenga que elegir entre lo bueno y lo malo. No, normalmente es entre lo malo o lo peor. O algo que es muy bueno, pero tiene algunas consecuencias negativas. Y otra opción que es bueno para algunos puntos de vista, pero es malo para otros. Por tanto, las decisiones, al final, necesitan de la política y de esa valoración de conjunto. Negarlo no reduce la politización, sino que simplemente la oculta. Por eso, defender lo público en estos momentos, evidentemente, eso no quiere decir que haya ausencia de crítica, ni mucho menos, pero defender lo logrado, valorar los efectos sociales del empobrecimiento del sector público, valorar que hemos llegado hasta aquí, creo que es imprescindible. Y denigrar lo público, al final, nos perjudica a todos colectivamente. Y la segunda reflexión final que quería hacer es que la responsabilidad social y política frente a los riesgos que viven nuestras democracias es imprescindible que la sumamos colectivamente. Si queremos instituciones públicas de calidad y una democracia de calidad, eso no nos lo construye ni nos lo garantiza nadie, excepto nosotros mismos. Es decir, creo que es imprescindible la implicación de todos. Por supuesto, en primer plano, las instituciones y aquellos que nos dedicamos y que tenemos responsabilidades políticas. Pero creo que es muy importante también la conciencia colectiva, la conciencia ciudadana, de que al final todos formamos parte de esa sociedad y todos podemos contribuir en mayor o menor medida. Seguramente es un tópico hablar de los riesgos o de los peligros de la democracia, pero la verdad es que vemos en nuestro entorno, en otros países occidentales de nuestro entorno y en otras democracias muy consolidadas, vemos algunas materializaciones claras de esos riesgos. Todos seguramente nos quedamos pasmados frente al televisor en enero cuando vimos el asalto al Capitolio y por tanto vimos cómo ni siquiera democracias absolutamente consolidadas con una trayectoria de muchísimos años de esa democracia quedan libres de esos peligros o de esos riesgos de la democracia. En los años 60 salió un librito de Bernard Crick que era precisamente en defensa de la política y que si seguimos el índice del libro vemos cómo ya se ponen de manifiesto cuáles son esos riesgos y creo que todos los podemos tener en la cabeza. Los totalitarismos, los populismos, los nacionalismos, la tecnocracia, la política y la antipolítica. Esos son los títulos del índice de este librito y creo que es una buena síntesis para ser conscientes de cuáles son esos retos. Esos retos. Frente a estos retos yo creo que lo que nos toca a todos, por supuesto insistía, primero a los que tenemos responsabilidades políticas, pero no solo a los que tenemos responsabilidades políticas, creo que lo que nos toca es defender la política. Y eso quiere decir defender también un debate público con respeto, un debate público sin crispación, un debate público con rigor, con capacidad para aportar datos, con capacidad para aportar ideas, con capacidad para aportar información y por tanto poder contrastar modelos distintos. Creo que esa es nuestra principal responsabilidad y creo que la política, más en una crisis económica y social como la que estamos viviendo, es más importante que nunca. Y muchísimas gracias, lo dejo aquí y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, presidenta. Voy a hacer yo, quiero hacerle dos preguntas que hemos recibido, las voy a hacer juntas para que Amelia y Juan Carlos tengan más tiempo para hacerlas con más tranquilidad. La primera, y la leo tal como la hemos recibido, considera que las elecciones madrileñas aumentarán la crispación política en el Congreso o, por lo contrario, piensa que una vez pasados los comicios veremos una actitud más constructiva. Esta era la primera pregunta. La segunda es, usted ha planteado en su intervención la necesidad de construir acuerdos, siguiendo con la cuestión anterior, ¿cómo cree que es posible avanzar en esta línea y reducir la polarización? Bueno, pues muchísimas gracias, Valentí, por las dos cuestiones. A ver, sobre la primera cuestión. Bueno, yo creo que es indudable que cuando hay elecciones, pues al final la polarización se expresa en su máximo esplendor, ¿no? Porque todos los partidos concurren a las elecciones intentando diferenciarse del otro y lo que menos se busca es precisamente los puntos de encuentro, los puntos de consenso o de acuerdo con las otras formaciones políticas. Por tanto, cuando hay una campaña electoral, inevitablemente, todos los partidos políticos pues asumen sus posiciones más radicales o más de contraste respecto a las otras formaciones políticas. Eso querría decir que una vez finalizadas las elecciones y si tenemos un horizonte sin elecciones, podríamos pensar que efectivamente es un buen momento para bajar los ánimos, para seguir contrastando ideas, pero desde luego tener un espacio donde los acuerdos y los consensos puedan volver a aflorar. Yo siempre digo que en democracia es imprescindible, es una condición sine qua non para que exista la democracia, la pluralidad, es decir, tiene que haber distintas opciones políticas y por tanto distintos modelos de sociedad y distintas opiniones, pero también es imprescindible para que la democracia avance, para que la democracia se mantenga, espacios de acuerdo y de consenso. Eso es básico para cualquier democracia. Creo que es imprescindible porque si no hay unos temas mínimos de Estado, si no hay una mínima capacidad de llegar a acuerdos, de compartir determinados valores, eso es lo que representó el pacto constitucional, pues difícilmente la democracia está fuerte. Yo creo que en nuestro país los grandes saltos que hemos dado de modernidad como país, los grandes saltos y de los que nos sentimos más orgullosos colectivamente como sociedad, se han producido precisamente cuando se han dado esos consensos, cuando se han conseguido grandes acuerdos. Por tanto, conectando también con la segunda pregunta que me hacías, yo creo que reducir la polarización, conseguir que los partidos políticos no compitan en radicalidad y que de alguna manera no hagan seguidismo de aquellas voces más radicales de los propios, de cada uno de ellos, sino que busquen de alguna manera elementos de establecer puentes y de conectar también y de llegar a consensos con el otro, con el que piensa distinto, yo creo que es imprescindible, imprescindible en estos momentos. Estoy pensando en acuerdos, por ejemplo, que están pendientes y que nos exige la propia Constitución, la renovación de los órganos constitucionales. Hay determinados órganos que la Constitución establece que tienen un mandato de una duración determinada, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, que están pendientes de renovación desde hace años, años. Yo creo que es una democracia, no se lo puede permitir. Por tanto, yo sí espero que después de estas elecciones se pueda avanzar en el ámbito de los consensos y también se pueda avanzar en el ámbito de bajar la crispación y de hacer debates de políticas concretas y de ideas. Yo lo veo en el hemiciclo, lo vemos todos los ciudadanos lamentablemente, muchas veces provocando sonrojo en muchísimos ciudadanos que no entienden por qué nos dedicamos a insultarnos más que a aportar ideas o a aportar alternativas. Creo que esa es una reclamación de nuestra sociedad y los políticos en ese sentido debemos dar ejemplos. Si no, va a haber un creciente distanciamiento entre las instituciones democráticas y la ciudadanía. Y eso no es bueno ni para la política ni para la democracia. Amelia, por favor. Muchas gracias, buenos días. Y muchas gracias, presidenta, por su presencia, también por su interesante ponencia. Y me han encargado precisamente de hacer tres preguntas, dos de ellas referidas a las personas, a los diputados y a las diputadas, y concretamente la primera relacionada con lo último que nos acaba de comentar. Y dice así, ¿cómo gestiona las actitudes y comportamientos de falta de respeto que a veces vemos en el Congreso? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, como puedo. ¿Cómo lo gestiono? Pues como puedo. Es un tema que me preocupa, y lo he dicho en algunas entrevistas que he tenido ocasión, o incluso en algunas otras intervenciones públicas que he hecho. Yo creo que en política el respeto es fundamental. Es como un a priori, ¿no? Es decir, primero tenemos que respetarnos, tienes que respetar a tu interlocutor y nos tenemos que respetar entre todos, y luego empieza la discusión de los contenidos. Sin ese respeto es muy difícil que se produzca un debate parlamentario. El debate parlamentario tiene que producirse desde el respeto, sobre todo porque la ciudadanía después se puede impregnar de esa falta de respeto. Yo lo veo en la calle, y también lo he comentado muchas veces. Creo que esa crispación que se produce en el hemiciclo se traslada, lamentablemente, fuera. Se traslada a la calle. Y hay mucha más violencia verbal, hay muchos más insultos, porque al final toman de referencia a sus líderes políticos. Por tanto, yo creo que esa reflexión en voz alta que yo tengo ocasión de hacer con todos los grupos políticos, que la inmensa mayoría de esos grupos, por no decir todos los grupos, comparten conmigo esa reflexión y consideran que efectivamente se debería estar en márgenes de desterrar el insulto, de mostrar siempre el máximo respeto por el contrincante, aunque la crítica sea atroz, aunque la crítica sea severa, aunque la crítica sea muy dura. Eso se puede hacer desde el respeto. Y lo que hay que conseguir es que efectivamente todos los diputados y todas las diputadas cuando intervengan lo hagan. Para eso también creo que es muy importante que los ciudadanos seamos exigentes con nuestros propios partidos, es decir, con aquellos a los que le hemos dado apoyo. Porque al final creo que la autoexigencia, es decir, que criticar más a tu propio partido que a los otros puede ser más eficaz para combatir esos debates crispados. Si yo a mi partido le exijo que sea respetuoso y lo juzgo severamente cuando falta el respeto, los incentivos para los diputados para ser más respetuosos crecerán. Eso es evidente. Y por tanto, yo soy muy partidaria, sobre todo, de ser autoexigentes con nosotros mismos, de ser autoexigentes con nuestros propios partidos, con nuestras propias siglas, porque es la manera que tenemos de mejorar la política sin ninguna duda. Establecer o criticar al otro siempre es lo más fácil, pero creo que ese elemento de autoexigencia y de autocrítica, introducir ese elemento de autoexigencia y autocrítica es imprescindible. Pues efectivamente, y también está ligada a la siguiente pregunta que podría haberlas hechas juntas, en el sentido de, usted ha hablado en su intervención de la importancia de la política y está relacionado con la anterior. ¿Cree que ha cambiado el perfil de los diputados y diputadas? ¿Cree que son un reflejo de la sociedad? Bueno, sin duda son un reflejo de la sociedad. Es decir, todos nosotros somos ciudadanos, aunque a veces parece que la gente nos ve a través del televisor y eso nos cosifica un poco. Parece que no seamos personas, todos somos personas y detrás de nosotros hay padres y madres y hay hijos e hijas y hay emociones y hay sensibilidades y hay ocio y hay preferencias y al final hay, pues eso, sentimientos también, ¿no? Todos somos personas y eso es importante recordarlo porque muchas veces sí que tienes la impresión de que la gente puede olvidarse de esa pata, de esa versión de nosotros mismos. Pero efectivamente yo reivindico la política porque al final todos los que nos dedicamos, yo creo que en el 99% de los casos sí que estamos en política y tenemos alguna responsabilidad porque queremos transformar la realidad, porque queremos mejorar la vida de las personas y en ese sentido yo no creo que haya cambiado sustancialmente respecto a los políticos de otras épocas. No creo sinceramente que haya gente menos formada o menos capaz o con menos talento hoy que ayer. Sí que ha cambiado la sociedad y ha cambiado nuestra manera de relacionarnos. Yo siempre digo que hace 40 años, por ejemplo, cuando se produjo la transición no había redes sociales. Hoy hay redes sociales. Ese es un cambio significativo, no es un cambio menor porque la manera de comunicarnos es mucho más rápida, mucho más inmediata, todo es mucho más público, no hay esferas de privacidad, no hay conversaciones más o menos de un ámbito discreto, no digo secreto, pero discreto y eso ha cambiado la manera de hacer política. Antes en mi intervención hablaba sobre que muchas veces tenemos la sensación de que los partidos políticos compiten en radicalidad y yo creo que eso en gran medida también lo provocan esas redes sociales. Todos somos bombardeados por aquellos más radicales de nuestra propia formación o de nuestra manera de pensar. Al final, si los radicales son los que marcan los ejes, si son los que marcan los parámetros de la discusión, si son los que marcan los temas, pues es mucho más difícil que se produzcan esos consensos de los que hablaba. Por tanto, creo que los diputados somos un reflejo de la sociedad de hoy con todos los elementos nuevos de la sociedad de hoy. Creo que en los diputados y las diputadas, pero estoy segura que en todos los representantes públicos de todos los niveles, hay gente con las mejores de las intenciones, con mucha capacidad y con mucha tenacidad para llevar a cabo su trabajo y creo que lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo de no dejarnos llevar por esa radicalidad y mantener, por tanto, los términos del debate en términos mucho más racionales, mucho más de consenso y en definitiva con mucho más interés para acercarnos al que piensa distinto a nosotros. Muchas gracias y tenemos una última pregunta, yo, relacionada en este caso con la transparencia. ¿Cómo funcionan los mecanismos de transparencia en las Cortes Generales? ¿Está en pleno funcionamiento el Código de Conducta y publican los señores y señoras diputados en sus agendas y sus reuniones con los grupos de interés? Bueno, pues respecto a la transparencia yo creo que, bueno, es indudable que hemos mejorado muchísimo. De todas maneras, el Congreso es verdad que la declaración de actividades y la declaración de bienes de los diputados se pusieron en marcha en los años 80, es decir, hace muchísimos años que los diputados y diputadas con esa declaración de actividades y de bienes ya hacía ese ejercicio de transparencia. Creo que eso sustantivamente marcaba ya un hito para evitar las incompatibilidades de estos diputados y diputadas, pero aún así se ha dado en los últimos tiempos un paso más con la aprobación de un Código de Conducta conjunto, Congreso y Senado, es decir, de las Cortes Generales para que diputados y diputadas se comprometan también con este Código de Conducta más allá de esas declaraciones que ya hacía. En ese sentido, yo creo que seguimos un poco lo que están haciendo otros parlamentos de nuestro entorno, las recomendaciones del Consejo de Europa que en estos momentos estamos cumpliendo perfectamente y lo que el propio Parlamento Europeo también puso en marcha, creo que en 2011 y por tanto en ese sentido creo que estamos en línea. Es verdad que la publicación de las agendas es algo que se está produciendo de manera progresiva, los diputados están aportando esas publicaciones de las agendas de una manera yo creo que como decía progresiva, yo la estoy publicando desde hace tiempo mi agenda por tanto puedo responder por mí y estoy segura que todos los diputados y diputadas pues lo acabarán haciendo. Nuestra actividad en el Congreso también tengo que decirles que es bastante pública, es verdad que a lo mejor no aparece en la página web o no pero en general las reuniones que mantenemos bueno y aquí Valentí y Lorenzo pues pueden dar fe de ello, ellos tuvieron la oportunidad de reunirse con todos los grupos parlamentarios, con todos los diputados y diputadas al final es algo que se sabe bastante entre nosotros y que trasciende de manera pública con cierta asiduidad. Creo que el poder legislativo de nuestro país en estos momentos y no lo digo yo solo sino que lo dice el propio Greco del Consejo de Europa estamos aprobando con nota la transparencia y el ejercicio de transparencia en relación con nuestra sociedad y con los ciudadanos. Carlos por favor Juan Carlos Buenos días presidenta un placer escucharla de verdad me toca hacerla tres preguntas de los grupos de interés que acabamos de hablar también de la Unión Europea y la COVID-19 el impacto y sobre el sector público pero antes de hacer la primera pregunta tengo que decirla que estoy totalmente de acuerdo en una apreciación que usted ha dicho de que hay que tener una defensa de lo público y de lo político es decir de los recursos y de su gestión evidentemente para garantizar la calidad de vida del ciudadano y las futuras generaciones que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina la verdad que es un placer todo lo que usted ha aportado y hemos escuchado bien la primera pregunta hace referencia a los grupos de interés bien siguiendo el Parlamento Europeo aprobó en el año 2011 el registro de grupos de interés y la semana pasada se ha aprobado el registro interinstitucional de transparencia común y obligatorio para las tres instituciones de la Unión Europea un poco al hilo de la pregunta que ha hecho Amelia en el Congreso tienen pensado aprobar alguna regulación específica al respecto de estos grupos de interés o todavía dejan un poco al libre albedrío lo que hacen los distintos diputados y diputadas bueno Juan Carlos pues muchísimas gracias por la pregunta y también por tus valoraciones iniciales pues mira precisamente la semana pasada dos grupos parlamentarios de la Cámara han registrado dos modificaciones del reglamento del Congreso de los Diputados para introducir la regulación de los grupos de interés o de los lobbies es verdad que el Parlamento Europeo en esto nos lleva muchísima ventaja pero precisamente como decía se acaban de registrar dos modificaciones del reglamento por tanto yo creo que sí que hay una voluntad no sé si unánime pero sí mayoritaria porque son los dos grupos principales de la Cámara los que han registrado esta modificación de regular los grupos de interés de regular el lobby en el poder legislativo como decía antes y en reflexión general yo creo que eso es bueno que se regule es bueno que esté en el reglamento de la Cámara es bueno que sea transparente que sea visible pero yo también quiero añadir que al final el propio sistema electoral de nuestro país el hecho de que seamos que concurran a las elecciones partidos políticos con listas con listas cerradas con un listado de diputados y diputadas esto que se ha criticado muchas veces también pero eso tiene algunas ventajas y la ventaja es que al final los diputados y diputadas no nos sentimos presionados es muy raro que un diputado o una diputada se sienta presionado por un grupo de interés determinado recibimos a todo el mundo nos vemos con todo el mundo creo que son reuniones importantísimas porque estamos legislando y eso puede tener afectación a determinados sectores a determinadas organizaciones a determinadas asociaciones y es bueno contar con su punto de vista porque te aportan muchas veces perspectivas o reflexiones que tú no has caído en ello y por tanto eso es bueno pero no nos sentimos y hablo por experiencia propia he sido ponente de muchísimas leyes yo nunca me he sentido presionada por ningún grupo de interés ni por ningún sector ni por ninguna empresa ni por ninguna asociación pero creo que es bueno avanzar en esa regulación que eso sea transparente que sea conocido por los ciudadanos y ciudadanas de que se producen estas reuniones y en ese sentido soy optimista porque creo que sí vamos a avanzar en esta regulación precisamente por el hecho de que los dos grupos principales de la cámara han presentado la modificación del reglamento en esa dirección muchas gracias hablemos de Europa ahora hablemos de Europa ¿cómo valora el papel que ha tenido y está teniendo la Unión Europea en la crisis de la COVID y considera que ha estado a la altura de las circunstancias o se ha quedado ahí algo corta? Bueno aquí puedo hacer mención a una de las cosas que decía al principio de mi intervención siempre nos puede parecer poco porque siempre esperamos más y las administraciones siempre podrían hacer más y en ese sentido yo creo que la Unión Europea al inicio de la crisis no supo reaccionar con la rapidez que hubiésemos querido también es verdad que no tiene competencias en sanidad y por tanto la adquisición de material las primeras decisiones que tuvimos que tomar respecto a la pandemia se tomaron a nivel nacional y hubo un cierto caos y hubo competición entre los estados por ejemplo a la hora de comprar mascarillas o a la hora de comprar EPIs o todo aquello que recordamos pero yo creo sinceramente que la Unión Europea después ha sido capaz de hacer dos grandes aportaciones que yo no las quiero minimizar sino que al contrario quiero ponerlas en valor y quiero por tanto romper una lanza a favor de la Unión Europea que creo que sí que ha actuado con rapidez mucha más rapidez de lo que muchas veces nos tiene acostumbrada la Unión Europea y que eso ha provocado sin duda mucha más eficacia y unos mejores resultados que si hubiésemos sido cada uno por nuestro lado y me remito a dos decisiones importantísimas la primera fue la aprobación de esos fondos europeos que son imprescindibles para España pero son imprescindibles al final para todos los estados miembros creo que eso ha sido un hito histórico un hito histórico y es una oportunidad única para España y para el resto de países de la Unión Europea disponer de esa suma ingente de recursos precisamente para poner a nuestros países a la vanguardia en el mejor en la mejor de las condiciones para poder superar futuras crisis y sobre todo para permitir el desarrollo y el crecimiento económico de nuestros países y eso lo hizo la Unión Europea evidentemente con la complicidad de los principales estados miembros entre ellos España con un alto protagonismo y después y en segundo lugar el acuerdo respecto a las vacunas y la vacunación yo creo que eso también ha sido muy importante yo no quiero pensar lo que podría haber pasado si los estados miembros estuviéramos compitiendo para adquirir para adquirir las vacunas creo que ha sido algo muy positivo con defectos con errores con problemas no estoy diciendo que no hayan existido pero desde luego ha sido mucho mejor que si cada uno de nosotros hubiese ido por nuestro lado en ese sentido yo creo que la gobernanza global el hacer frente a determinados retos de manera conjunta es imprescindible y se demuestra con esta crisis y con otros retos que tenemos por delante si queremos hacer frente al cambio climático pues o lo hacemos conjuntamente todos a una o difícilmente vamos a ser eficaces si tenemos que hacer frente a los flujos migratorios a la seguridad a la seguridad global va a ser imprescindible tener acuerdos de conjunto por eso creo que la Unión Europea aunque está en permanente crisis en permanente cuestionamiento con la herida del Brexit aún reciente creo que la convención que tenemos por delante para el futuro de Europa es un buen momento para reflexionar sobre la Unión Europea pero sobre todo para profundizar y dar la posibilidad que tenga más capacidad para reaccionar y para marcar políticas de conjunto para todos los Estados miembros muchas gracias está claro que somos humanos y evidentemente cometemos fallos en todos los momentos bien sector público la última pregunta ¿cree que de esta crisis saldremos con un mejor sector público y si esto es así si al final salimos mejor ¿cree que hay recursos suficientes para consolidarlo y potenciarlo? pues yo aquí no me atrevo a hacer a describir el futuro pero sí voy a prescribirlo no sé si saldría si el sector público saldrá más fuerte pero debería salir más fuerte no tengo ninguna duda creo que que esa es la apuesta que debemos hacer todos tener un sector público fuerte que eso no quiere decir tener un sector privado débil porque a veces parece que se contrapone y al contrario es todo lo contrario cuanto más fuerte sea el sector público más fuerte va a poder ser también el sector privado porque se va a generar esa sinergia y ese círculo virtuoso entre el uno y el otro porque al final se necesitan yo creo que la colaboración la cooperación entre ambos sectores es imprescindible pero para eso necesitamos ese sector público que sea capaz de dar las respuestas que se espera de él que se espera de él y como decía en las crisis todo el mundo tiene claro hacia dónde tiene que mirar hacia dónde pone el foco y a quién tiene que exigirle y por tanto es un buen momento para reivindicar esa fortaleza del sector del sector público yo creo que los fondos europeos una buena planificación por parte de todas las administraciones públicas y sobre todo la concurrencia del sector privado para establecer los mejores planes y los mejores proyectos para aprovechar al máximo esos fondos europeos son la gran oportunidad que tenemos como país para situarnos en la mejor de las condiciones yo creo que si trabajamos conjuntamente si somos capaces de dejar de lado muchas veces el partidismo estéril porque está muy bien la crítica pero a veces llega un momento que es estéril la crítica creo que vamos a conseguir que ese sector público salga fortalecido que esos elementos que tiene que ofrecer el sector público salgan fortalecidos y que por tanto ese desarrollo económico esté garantizado y en las mejores de las condiciones Muchas gracias Muy amable Muchísimas gracias Juan Carlos y Amelia y Valentí por las preguntas y a todos por la participación y por haber querido también plantearme algunas cuestiones Pues muchísimas gracias de verdad que ha sido un honor escuchar estas cuatro reflexiones sobre el papel del sector público después las dos visiones las dos referencias generales y es por las preguntas y las respuestas el papel del Banco Central Europeo a veces se olvida que hubiera sido nosotros sin estas cantidades inmensas que ha invertido en deuda pública y deuda privada el Banco Central Europeo a veces y bueno sobre lo público vamos nosotros somos una entidad de derecho público que además no lo creemos y una parte importante de nuestra acción es crear cultura sobre la importancia de la obtención de los recursos para el sector público y su gestión estas sesiones que hacemos la de hoy los informes que hacemos una parte importante de nuestra actividad es crear cultura para que el sector público pues tenga la dignidad la fuerza y la porque es básico Marichel presidenta muchísimas gracias ha sido un honor y una vez más haber tenido el detalle y estar ahora con nosotros muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y por haberme permitido pues eso compartir algunas reflexiones muchas gracias bueno que tengas mucha suerte porque así tendremos suerte todos o sea que esto es importante muchas gracias gracias hasta pronto gracias 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 ¡Gracias!